Cuba Información Quiero escribir mi muerte, el mundo en el que muero ¿Hacia qué presencia me aventura al respirar? Todo lo que hago a diario es morir, vivir, sobrevivir Vacuas ilusiones, espejismos de la nada y la complacencia Mi ser quedó anclado en los mutismos de Dios En la desesperanza de no hallarlo dicho De sacudir el cuerpo como un manojo de dudas Yo discrepo de mí y de mi temor Me salto a las páginas Recuento los cuerpos que se decapitan en la noche Cuando el mundo termina para todos Me aventajo en la nada Me digo adiós desde cualquier distancia sobre tiempo Me interrogo ¿Qué soy más allá de esta incordancia de huesos? Caigo en las trampas Circularidad de los días ¿Quién vive la vida de Dios? Soy la continuación de una larga cadena de fracasos Sé cuál es mi destino Soy justo con él Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un texto que se llama Quiero escribir mi muerte Es un poema de un joven poeta cubano Heriberto Machado Galeana Heriberto Machado Galeana es un poeta avileño de Cielo de Ávila Cuba Nació en el año 1987 Y bueno, pues se está hablando bastante de él Últimamente pues con el libro Nacido Muerto Ha ganado el premio calendario de poesía 2015 de la Asociación Hermanos Aís Y bueno, este libro va a ser publicado próximamente por la editora Abril Aparte de esto, ha obtenido numerosos premios y participa activamente en el movimiento literario Se desempeña como productor editorial de la revista Evidencia Y bueno, su libro Las horas inertes Obtuvo el premio de poesía de primavera 2011 Un libro que fue publicado al año siguiente, en 2012, por Ediciones Ávila Voy a seguir leyendo poesía de Heriberto Machado Galeana He leído Quiero escribir mi muerte Y ahora voy a leer un texto que se llama Nacido Muerto, del mismo libro Que tiene un exergo de José Martí que dice Grato es morir, horrible vivir muerto Y dice así Oh, vengan, madres de la muerte Esperen y beban de mis manos el buen vino de la desdicha Acritud del destino Cuán rápido se olvidan los que mueren Y qué pronto se olvidan los que nacen Si llevan el estigma de la muerte Ah, soledad que logras imponerte Tus fierros tan agudos me deshacen Mejor no renacer Si mi cansado cuerpo desde antes ya se ha mordazado Ya todos mis recuerdos son cavernas Como toda sentencia es desistir Oh, madres, ya en la hora de partir Que el negro aborto salga entre sus piernas Voy a leer otro texto que se llama Decir Será mejor no decir nada Porque decir a veces me confunde ¿Qué me hago mañana si no creo las razonables cosas que hoy he dicho? Hay abrojos en el camino de la lengua Hay zarzales en las palabras de mi boca Todo es impuro, nada es acertado ¿Qué limpideces en las voces tan muertas? Si quieres matar, ¿de qué vale fingir? Si quieres morir, ¿de qué sirve engañar? Si la vida es todo cuanto tengo ¿Por qué estos puñales y dientes en mi boca? Hay mil razones para callar La nada es como esa palabra inútil Voy a leer, voy a terminar leyendo un texto que se llama Salvación del amor Y dice así Aún me pregunto cuántos planetas habrán extraviado su órbita Para que la ruta de los destinos se trastocara en miradas Que no nos prodigamos Aún siento la duda atroz de los sueños Temor a despertar vacío Tu voz me aleja de los fracasos De las estancias donde el pasado es penumbroso Tu voz me deja en frágil desnudez Frente a la búsqueda de lo desconocido Frente a la condición de humo hambriento Mis ojos se confunden El temor puede ocultarse tras disímiles retos Puede asaltar desde el cielo O desde el pecho oculto de los transeúntes Yo fui criado para la duda Para la duda que engendra tu cercanía Para la duda de este temblor en mis manos Tus labios invitan a despedazar la ciudad A demorar este amor y sentir que puede ser ¿Por qué no? Que puede divagar y morir Que puedo atarte a la impaciencia Y deshacer los inmóviles horas Cada puente queda suspendido sobre el tiempo Como mi ansiedad está suspendida sobre tu alma Y temo al salto y temo al corazón Como le temo al mar, a la tristeza A los sueños truncos Como le temo a lo perdido y a las historias confusas A la muerte que acecha y no cree en las edades Sino en cuerpos tangibles y frescos Todos estamos prestos a la muerte Todos estamos prestos al mundo A esta necesidad Este escurrirse mi alma en la ilusión de ti En la ilusión de que estés cerca Para amarnos como alucinados Quiero a tu lado reanimar mis fuerzas Reanimar tus fuerzas Olvidar la fatiga El desánimo Los fastidios del mal ajeno Y creer que tus tiempos y los míos Quedarán fuera de toda mansedumbre ¡Gracias!